Bueno, Nicolás Fernández Llorente se va a realizar una jornada de capacitación técnica con respecto a todo lo que es un tema que ya vienen trabajando y que nos gustaría que nos explique. Sí, concretamente el día jueves, este jueves a las 8 de la mañana, se va a realizar una capacitación técnica a cargo de técnicos del Ministerio de Agroindustria de la provincia. El ingeniero Oliva concretamente va a venir, es un técnico muy capacitado en este tema, que está dando curso todas las semanas, está trabajando muy bien y va a ser un placer tenerlo aquí en Bragado porque va a capacitar, ya tenemos encriptos más de 60 personas, son pilotos o conductores de máquinas fumigadoras. ¿Qué son las máquinas fumigadoras? Son las que aplican agroquímicos a los cultivos de aquí de Bragado. Esto se enmarca en un proyecto que dentro de la municipalidad está trabajando, que abarca toda la cadena de la aplicación o lo vinculado a los agroquímicos, desde el expendio en las agronomías, como decirlo, la forma de aplicación, la receta agronómica, las ordenanzas, dónde se puede aplicar, dónde no se puede aplicar, de qué manera se puede aplicar, cuáles son los productos autorizados, la gestión de envases vacíos, que hace poco inauguramos el CAT, somos el décimo partido de la provincia de Buenos Aires, de los 175 partidos que hay, que tiene CAT. El CAT es el destino final de los envases agroquímicos, cosa que es muy importante. Bragado se generan más de 130.000 envases vacíos que están dando vueltas, que se venden y terminan en manos de gente que por ahí no los puede manejar bien. Así que estamos trabajando concretamente en tratar de hacer las cosas mejor. Se están haciendo bien, pero se pueden hacer mejor. Así que concretamente vamos a hacer esta capacitación para los pilotos de máquinas fumigadores. Sergio nos va a aplicar ahora a Sergio Rusa, que estamos trabajando en conjunto. También con las empresas de aquí de Bragado, estamos trabajando en conjunto, todos vinculados. También la Asociación de Productores, Sociedad Rural y Federación Agraria también están trabajando con nosotros. Aprecí también está en conjunto trabajando. O sea que todos los docentes vinculados estamos relacionados. Así que creo que es una buena oportunidad para Bragado, para que nos capacitemos y para que pongamos un granito de arena mejor y que hagamos las cosas mejor aquí con respecto al tema agroquímicos. Bueno, Sergio nos va a contar un poco cómo es la modalidad que se va a trabajar. Sergio, bueno, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, ante todo buen día y muchas gracias. Gracias. En realidad venimos hace un mes inscribiendo nosotros en la Dirección de Agroindustria a todos los aplicadores para dar esta capacitación que va a otorgar un carné habilitante para la persona que va a manejar estas máquinas. Son máquinas fumigadoras. La charla va a ser en el Teatro Constantino, en la sala auditorio, y va a arrancar a las 8 de la mañana. Bueno, ahí hoy se va a dar toda la charla teórica y después alrededor del mediodía vamos a ir a un campo donde va a ser la parte práctica. Como te digo, lo bueno de esto es que le otorga un carné habilitante para poder conducir este tipo de máquinas. ¿Va a tener un coste esto para la persona que quiera participar? En principio no, lo estamos viendo el tema de, bueno, como es, el tema de alguna comida que le demos al mediodía, pero en principio no, el carné habilitante lo venimos tratando ya con la Secretaría de Fiscalización Vegetal, así que en principio no. Bueno, Nicolás, ¿el depósito de los envases vacíos de agroquímicos ya está funcionando? Sí, está funcionando, junto con Ambiente, con la Dirección de Ambiente, estamos trabajando muy bien con Oscar Álvarez. Está situado en el basural, aquí, donde pueden recibirse envases todos los días, de 7 a 12, lo pueden traer. Y, bueno, es un paso porque en el futuro va a ser una exigencia que los productores o los que apliquen o los que compren este tipo de productos, los agroquímicos, van a tener que tener una certificación de que entregan los envases básicos. Así que yo creo que podemos empezar, ya hay mucha gente que está trayendo sus envases vacíos, eso van a reciclado, van a un destino final, digamos, con un tratamiento como corresponde y no estén dando vueltas por todos lados, trayendo algunos riesgos. Así que los invitamos a traer sus envases vacíos los días de semana, el sábado también, de 7 a 12, en el basural, van hasta allí, se les dan un certificado de que entregaron sus envases. Creo que es una práctica que tenemos que, de a poco, ir tomándola, porque normalmente descuidamos esto y prendemos fuego y producen contaminaciones que no son deseables. Así que tienen la oportunidad Bragado, nos están llamando de otros partidos que no lo tienen, así que aprovechémosla. Bragado lo tiene y estamos avanzando en hacer una gestión de todo este tipo de agroquímicos para que todos no salgamos perjudicados y todos tengamos un beneficio. Gracias. Gracias.